...demonstraron los crímenes delante. ¿Quién puede hablar del amor? 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 Lo odioso O sea ¿Saben lo aburrido que estoy? En este punto Y empezar de nuevo sería como Ya sé Pero capaz Me lo replanteé y empecé de cero Capaz otro mundo O no sé Todo depende Todo depende de cómo me sienta Depende de la hora del día Sí, pues sí Hay que dar más grande Hay que dar más grande Igual no está mal Porque Mucho vale Yo creo Yo creo que ya voy a empezar a picar así A full O sea A morir Pero me refiero Ya no me voy a En este punto me voy a dedicar A puros acá Ya, en que está Ya, que voy a empezar a picar Full O sea No voy a hacer Salo Yo sinceramente Bueno, se me está saliendo Yo sinceramente no me interesa Si no, 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 no Se me sale Yo que necesito No, no, no No, no, no No, no Porque Porque Ya no 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 Pero bueno Tengo que hacerlo conmigo Lo único que me caga es... Este... Mundo Por que no puedo hablar Entonces... A mi no puedo madera La segunda fase Para que decirte La segunda fase Cuevas Osea Nada que ver Nada que ver Mucho menos demora Solo quiero Trillar No puedo acaso saber De momento me equivoca y ya veo algo Por que estoy pensando Tengo... No 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 pero por eso digo lo que a mi no me preocupa ahora es eso la madera porque no es como que sea tan preocupante en este momento espérate el madrijo ya mira metas al rancho metas al rancho metas al rancho ahora trigo no trigo yo creo que como tengo espacio voy a hacer cultivos si bueno tengo un cubo de agua pero no voy a desperdiciar no se para que no simplemente no me sirve desperdiciar como de tengo un huevo ya voy a guardarlo porque me puede servir esto lo guardo esto lo guardo listo que voy a hablar de la madre 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 tengo cuatro viewers como yo a la persona que simplemente dice babosadas gracias te lo agradezco te lo agradezco yo no voy tan en serio con este tipo de cosas pero es bonito es bonito o sea es bonito que al fin y al cabo dediques un poco de tu tiempo a mi o sea a mi porque estás dedicando tu tiempo a mi entonces es bonito es bonito mira sapo triple no me convendría que me aparecan mods ahora sí vamos 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 pibe pasé de la primera fase oh igual que cansancio oh me muero que cansancio loco va a ser la primera fase ya que estoy listo segunda segunda fase esta ya si va a estar peluada esta fase va a estar va a estar un poquito más brígida porque porque es fase 2 que tiene fase 2 que son cuevas o sea va a haber mucho más mucho más material más que todo y acá si voy a tener que empezar a ocupar el pico y esa cosa acá el hacha ya la descarto creo pero no lo sé no estoy seguro del todo todavía a eso me refiero bueno que no diría que tendría una una cabra pero está sal tamponado loco loco tengo tan lleno de animales que que no hay yo creo que ya voy a empezar a agrandarle su no 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 se metió rápido loco ya yo creo que ya acá al menos ya teniendo un pico de de piedra ya ya la hago completamente uy carbón loco por fin hermano estoy tan feliz hermano o sea nunca me había puesto tan feliz en encontrar piedra dos tres ya uy me aparece en bloque así ah pues si capaz tengo que jugarlo voy a dejar todo lo eh material que me voy a hacer acá tierra acá voy a terminar de gastar este pico estos picos y y y y y hago otro de piedra uy ya vamos me salvaron la vida me salvaron la vida hasta que no me aparezco un perna no 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 ya bueno bueno parro 70 ok grumpere de perna me va a servir va a ser un poco tardío esto pero va a ser un poco tardío esto pero yo creo que voy a intentar lo desmoronía intentarlo otro día hermano no no creo que me vaya a salir un perna o sea si me sale se va a tardar voy a dejarlo ahí en caso de en caso de amatista amatista no sé lo que es pero no sabía que me fuera a parecer ¿quién puede hablar de mire mire sapo ¿sabes qué? no me lo hace para nada abajo listo se murió un poco tardío no me lo hace para nada y se va a ir el camino y se va a ir la parte y se va a ir el camino ya y se va a ir la parte y se va a ir cobre y a eso si tuve que sacarlo con pico piedra voy a hacer un pico piedra porque por mis huevoles lo voy a arrendar su jaula lo voy a hacer para acá atrás o luego para el lado lo voy a hacer Gracias. 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 Literalmente. Beethoven. R1. Creo que era músico. Ay, se para allá. Ay, huevo. Listo, mira, al menos tienen una casa más ancha. Una jaulita más ancha. Que son un chingo de animales locos. Son caletas. En general, los que no se puedan picar con debadero, lo saco. vamos a grabar vamos listo bueno igual voy a voy a hacerla voy a dejarla a eso me refería a eso me refería no 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 a eso me refería a que esta esa versión es más o sea esta fase es más peluda porque te encontré y todo lo que aparece en la cueva mira al menos me dejó un pedazo de armadura algo es algo yo creo que voy a hacer un arma o sea una espada porque porque me sirve mucho más creo que voy a sacar tengo una idea había visto algo tengo que cambiar esto de acá o sea tengo que cambiar la entrada vamos a hacer acá porque no ya ahora a no 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 Gracias. 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 A ver, voy a guardar. Esto. 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 Voy a guardar un bloc. O sea, estas cuestiones. Voy a dejar uno solo porque pa' que quiero tanto. Gracias. 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 Quien quiere volver a salirse loco, se lleva un par de nogafas, no entendés... No me entiendo eso, ¿de ser patrón loco? Me lo conviene loco Me lo entiendo loco Me lo entiendo loco Se se lo entiendo loco Bueno, voy a experimentar lo que pueda de comida acá Choleta Nada más o no El cobre no lo encuentro necesario O sea, no me sirve A lo max para una casa O para decoración Pero no creo que lo vaya a ocupar Porque a ver, tengo cobre, a ver Con cobre puedo hacer, bueno, voy a hacer Bueno, lo único que voy a hacer con cobre ya Porque, por ejemplo, acá con cobre ¿Qué puedo hacer? Eso no es Acá con cobre, algo que voy a hacer con cobre acá Nada, no que voy a hacer con cobre la yavi cambiamento de bloqueo ah no, no nada que era eso si de bloqueo cobre no se sirve de nada 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 no, sinceramente no voy a calentar el pollo y voy a hacer antoches primero me irá a dormir chau si chau chau bueno vamos a seguir un saludo Voy a poner una en cada... Una acá, una acá... Una acá, una acá... Tengo líneas de tierra para quitarme espacio en el inventario. Voy a poner algunos a otros. ¿Por qué? Porque simplemente me sirve. No, no... 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 Gracias. 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 Gracias.